En el vídeo de hoy, llevaremos a Capitán a que viva su última aventura en suelo costarricense. Lo llevaremos a un lugar muy bonito, lleno de naturaleza y de casitas de Hobbit. Y después, llegará el momento de despedirnos para siempre. Acompáñanos en este emotivo vídeo en el que por fin cerraremos la historia de Capitán, nuestro perrito milagro, y en el que comienza su nueva vida con una maravillosa familia. El día de enviar a Capitán con su familia adoptante llegaba, y desde que está con nosotros son muchas las aventuras que hemos vivido juntos. Sin embargo, no podíamos dejarlo ir sin pasar un último y bonito día juntos. Así que buscamos un lugar chulo en el que Capitán pudiera vivir una última aventura con nosotros, una que recordara para siempre. Nos dirigimos a un lugar del que habíamos oído hablar muy bien, una especie de pequeño Hobbiton rodeado de preciosa naturaleza. Conforme llegamos, nos explicaron el recorrido y de una vez comenzamos. Los perrillos estaban emocionadísimos, y en especial Capitán, que no había más que verlo dar vueltas y saltar como un loquillo. Qué placer verlo así después de todo lo que ha pasado el pobre. El sendero se pone muy interesante nada más comenzar. Puentecillos de madera, riachuelos y saltos de agua. Y todo el tiempo arropados por una refrescante sombra que nos ofrece la frondosa naturaleza. No tardamos en llegar a una pequeña catarata en la que todos aprovecharon para refrescarse un poco, tomando agua así como chapoteando las patitas. Y es que hay que decir que a Capitán le ha gustado bastante el agua, ya sea dulce o salada. Y es que hay que decir que a Capitán le ha gustado el agua, ya sea dulce o salada. Pletórico. Casi que iba capitaneando la excursión, corriendo de aquí para allá, saltando, subiendo escalones de locos. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? ¡Qué maravilla! Si te estás preguntando qué ha pasado con esas casitas de Hobbit, no te preocupes que ya casi llegamos. Queríamos primero conocer los senderos y cataratas para que no nos pillara la posible lluvia de la tarde. Así que tranquilidad que ya casi llegamos. Y aquí lo tenemos, el pequeño y encantador Hobbiton de Costa Rica. Lástima no habernos podido quedar una noche aunque sea para enseñaros lo mejor y sobre todo para poder ver por dentro las casitas. Pero apenas pudimos reunir el dinero suficiente para enviar a Capitán a casa. Así que me temo que en otra ocasión será. Te recomendamos seguirnos en nuestro canal de aventuras por Costa Rica, porque ahí será donde subiremos el vídeo el día que logremos venir a hospedarnos a este mágico lugar. El camino de vuelta a casa es la idea de pasar por algún lugar donde pudieran desparasitar a Capitán, ya que era necesario para el viaje en avión, pero casi que más importante darle un buen baño, pues después del día de hoy acabó bastante embarrado y queríamos enviarlo bien limpito. Pero fallamos al no sacar cita con antelación y no pudieron atendernos, así que nos tocó darle ese baño nosotros mismos. Por suerte que Capitán se porta súper bien. Se deja hacer de todo, así que lo enjabonamos bien y hasta condicionador le pusimos, porque a esa melena de león se le hacen unos nudos y unas rastas que no veas. El pobre estaba un poco harto ya, pero ahí estaba Bonnie para darle ánimos. Ya solo faltaba darle una buena secada, limpiadita de orejas y cortadita de uñas. Por suerte, el desparasitante sí que pudimos comprarlo, así que se lo dimos ese mismo día, ya que apenas faltaban tres días para el vuelo y este tiene que serle administrado dentro de los diez días anteriores al vuelo. Pasó sus últimos momentos con Bonnie y con Buster y por fin llegó el momento de partir. Como digo, apenas nos alcanzó el dinero para enviar a Capitán a su nuevo hogar y no pudimos comprar un transportín como hemos hecho en otras ocasiones, así que usaríamos el transportín que usó Buster para venir de España y ese que tanto nos ha hecho el apaño en tantos rescates y transportes desde que empezamos con todo esto en Costa Rica. Sin embargo, sí que teníamos una buena cama para Capitán, aunque era muy grande y tuvimos que ponerla doble, lo cual, además del confort extra, nos generaría también un pequeño inconveniente más tarde. Uy, pero qué confortable, ¿no? Madre mía. Ahí estás a gustísimo. Tras la triste despedida, tocaba marchar. Capitán y yo pusimos rumbo a las instalaciones donde lo medirían y pesarían para dejar listos los últimos detalles antes del vuelo. Pero antes, el último paseíto en suelo costarricense. Y aquí nos encontramos con el inconveniente. El chico me dijo que el transportín le quedaba un poco justo, que no creía que hubiera problema, pero que podría caber la posibilidad de que nos hicieran usar uno más grande. Y eso con la cama quitada. Así que definitivamente, cuando le pusiéramos la camita, que sería cuando fuera a volar, de fijo nos pondrían problemas. Así que decidí irme a comprar, aunque sea una mantita, para no tener que meter esa cama tan grande en el transportín, pero que al menos Capitán tuviera algo cómodo y calentito sobre lo que viajar. De vuelta en la agencia, le puse la mantita en el transportín, pero la buena gente de Pets to Home nos ofreció cambiarnos el nuestro por uno que tenían ellos ahí, que era un poquito más grande, para asegurarnos que no tuviéramos ningún problema. De modo que Capitán viajaría también un poquito más ancho. Y ahora sí, tocó despedirse del gran Capitán. Una difícil despedida. Llevamos con este perrito entre idas y venidas por más de un año ya. Hemos pasado por muchos momentos juntos. Hemos vivido en primera persona el cambio de vida que este pequeño ha experimentado. Y de cómo llegó a nuestras manos, a cómo se va de ellas, nos llena el corazón de felicidad. Capitán, ahora sí, estás listo para lo que se venga. Unas horas más tarde, Capitán estaba ya surcando los cielos. Su ruta era de Costa Rica a El Salvador, donde había una pequeña escala y seguidamente para Dallas, a donde lo estaría esperando su emocionadísima adoptante Terry, a quien le tocó viajar por unas cuatro horas desde su casa al aeropuerto de esta ciudad para recoger a nuestro amado Capitán, quien nos complace comunicaros que llegó sin ningún problema, un poquito cansado, sí, sí, pero de solucionar eso se encargaría Terry, quien había reservado una habitación de hotel cerca del aeropuerto para que Capitán no tuviera que viajar otras cuatro horas más hasta su hogar definitivo. Dieron un paseíto a las afueras del aeropuerto y se dirigieron entonces al hotel donde el hombre tendría barra libre de alimento y agua esperándole. Terry estaba in love con Capitán. Hay que decir que ella estaba enamorada de este perrillo desde la primera vez que este salió en uno de nuestros vídeos, hace ya más de un año, y el hecho de que ahora mismo esté con ella es algo mágico. Ahora veréis por qué podéis estar todos tranquilos de que Capitán ha quedado en las mejores manos. Ambos dos tuvieron toda la tarde y la noche para conocerse y sobre todo poder descansar. Y lo cierto es que Terry no necesitó mucho para ganarse a nuestro protagonista. Desde el minuto uno se le tiró panza arriba totalmente regalado. Al día siguiente partieron para casa, al que será el hogar definitivo para Capitán, donde por fin conoció al resto de la manada, que no son pocos. Terry hizo las presentaciones de la mejor manera y la verdad es que Capitán fue muy bien aceptado por todos. Y antes de que nadie eche el grito al cielo, estos dos perritos que lleva en bozal, el primero de ellos es Hope, que lo lleva debido a un reciente problema hepático y solo lo usa cuando está afuera para evitar que pueda comer algo que no deba. Y el otro es Benly, que lo lleva precisamente por Hope, porque Hope tiene hidrocefalia de nacimiento, lo que le provoca ciertas disfunciones mentales, vamos a decir, que hacen que a veces se sobresalte de la nada y grite mucho, lo cual irrita mucho a Benly. Y alguna vez han tenido un pequeño susto, así que para prevenir, un bozal para Benly. Las presentaciones fueron súper bien, todo muy tranquilo y pacífico. Capitán pudo por fin verse de nuevo con su viejo amigo Edwin, quienes tendrán millones de cosas de las que hablar, recordemos que estos dos caballeros salieron del mismo refugio, y ahora tendrán todo el tiempo del mundo para ponerse al día. Como podéis ver, Capitán aquí va a vivir como un rey, que es justo como se merece. Terry está muy en contacto conmigo desde que adoptó a Edwin, así que que nadie se me preocupe, por favor, porque me va a estar enviando fotos y vídeos de Capitán constantemente, que yo también compartiré con vosotros. Así que estad muy atentos, sobre todo a nuestro Instagram. Millones de gracias por hacer posible la historia de Capitán, sin duda una historia que jamás olvidaremos. Gracias a vuestro apoyo pudimos devolverle la vida a este pobre perrito que cuando lo encontramos no podía caminar, y ahora, pues ya lo has visto, tiene una vida absolutamente plena y feliz. Te pedimos por favor que consideres apoyarnos en Patreon o Paypal, encontrarás los enlaces abajo en la descripción del vídeo, para que podamos seguir contando historias como la de Capitán. Muchísimas gracias por pasar un ratillo con nosotros, déjanos un like y suscríbete al canal si te gusta lo que hacemos y nos vemos muy pronto.